La Comunidad de Aprendizaje Intergeneracional de 0 a 99 de Medialab Prado es una iniciativa que busca fomentar el encuentro, el conocimiento mutuo y el intercambio de conocimientos y valores entre personas de distintas edades. Continuando el proyecto iniciado el 27 de febrero en Medialab Prado de forma presencial y después del confinamiento creado por el COVID-19, la Comunidad de Aprendizaje Intergeneracional Online nace como un espacio virtual con el objetivo de continuar disfrutando y aprendiendo de y con los demás en la distancia. Los y las participantes de la CAI se han agrupado para trabajar en torno a cuatro proyectos, uno relacionado con el arte, otro relacionado con el vídeo, otro relacionado con el teatro y otro relacionado con el juego. El proyecto de teatro es un proyecto que se inició de manera presencial en Medialab y ha ido continuando a lo largo de estos dos meses, cada semana, a través de videollamadas. Los y las participantes hemos ido desarrollando una serie de materiales para componer una especie de mosaico collage en torno a la idea que tenemos. La idea es hablar sobre los pingüinos y el cambio climático. Claro, los pingüinos es la excusa para hablar sobre cómo afecta el cambio climático a los seres vivos. Cada semana nos encontramos, jugamos, improvisamos, creamos y nos lo pasamos bien, la verdad. Arte por el Clima es un proyecto que nace para denunciar la crisis climática a través del arte contemporáneo. Es un proyecto que se ha llevado a cabo en Medialab en el programa de 0 a 99 gracias a un grupo de mujeres que nos hemos reunido todas las semanas. Seguiremos con ello en forma de actividades comunitarias, de talleres, entrevistas, mesas redondas, cualquier tipo de divulgación, tanto artística, etc. Y desde una perspectiva ecológica y feminista. Lo interesante de este proyecto es que el grupo y el contexto van a definir el tipo de proyecto mío que se va a hacer. Fue nombrado como texto sin movimiento y hay que atender el movimiento en dos planos diferentes. Por un lado, al ser grupo abierto, hay que atender las ideas comunidades de las personas y hay que hacer dinámicas de cohesión para que se genere una pingüida dentro del grupo. Y por otro lado, hay que atender al movimiento de las propias ideas que van surgiendo. Que cuando yo propongo algo o cuando otra persona propone algo, eso en el grupo va a ser acogido, modificado, cambiado, ampliado. Entonces se va generando de algún modo una idea que no es de nadie y al mismo tiempo es de todo este grupo. Nuestra adaptación a la pandemia fue sencilla, puesto que partimos de la necesidad de jugar y de divertirnos. Como rutina establecimos una cosa muy sencilla. Comenzamos con novedades lúdicas en pandemia, los 5 o 6 adultos compartíamos aquellas cosas que hayamos visto o en los medios de comunicación o en nuestros balcones que nos llamaban la atención sobre el hecho sencillo de jugar y de querer divertirnos. ¡Gracias!